Es hora de que las mujeres tengan más espacios a cargos de elección popular, Lorena Borregar. Emiliano Zapata, Tabasco. La diputada Lorena Borregar de Los Santos, acompañó a los candidatos a presidente municipal Armin Marín Sauri y a la candidata a diputada por el 15 Distrito María Elena Silvan, a un evento donde estuvieron militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, donde dieron a conocer su apoyo y propuestas de campaña. En dicho evento, Bea Urregar de Los Santos manifestó que, como diputadas siempre han estado cerca de los comités municipales del PRI, sobre todo en aquellos municipios donde son oposición para que no se sientan solos y abandonados, ya que cuentan con el respaldo de la fracción parlamentaria en el Congreso del Estado, que coordina la diputada Marcela González y quien es cabeza de esa circunscripción plurinominal. También recordó que la razón principal de estar aquí como diputada es mostrar solidaridad de las diputadas PRIistas a los candidatos del partido y pedirles que defiendan con todo la camiseta, ya que aquí es donde tienen la posibilidad de recuperar la presidencia municipal, las diputaciones locales y federales.